muy buenas a todos yo soy Andy y hoy os traigo más de una partida aquí en CQB el valle hoy jugaremos a pistola he traído dos porque hoy paso ya de jugar con réplica larga hace mucho frío iremos con HPA he traído la Glock y la High Capador de Marui a ver qué tal se nos da ya que es un campo bastante divertido bastante CQB hace muchísimo frío es decir que con gas hoy imposible jugar a ver qué tal se nos da y mirar el campo está heladito heladito ya sabéis si os gusta este tipo de contenido dejármelo saber en los comentarios dentro vídeo sabes hacia dónde está mirando aquí estoy vale pero tu lado o mi lado avance izquierda Fabri avance le he pilao le he pilao le he pilao el desque le he pilao díle al sniper que avance avanza franco franco avanza aquí hay uno o no sé qué es pues todo delante nuestro bien derecha derecha a fondo ¿quieres avanzar o lo tenemos que subir? ¿a dónde lo ves a mí? ya fue ya fue está muerto la capa del jam por contigo entra 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 franco avanza crees franco tenemos forma Necesito distancia Fabre, no puede avanzar mucho más Pasa muerto Pasa muerto Buenísima, buenísima, cabrón Siempre el mismo Me agacho ¿Uno izquierda o uno recto? Alguien le ha dado, no sé quién ¿Te ha dado? Lástima Aquí el fondo uno Por izquierda, por izquierda Nos tiene pilado aquí Aquí el frente, tete, tete Al frente tienes uno A tus dos se tiene uno Entramos aquí, Fabre Sniper, sniper, pasa Voy por él Fabre, estoy aquí Tengo recto Detrás de estas paletas hay uno Ha pasado el sniper corriendo aquí Está aquí el sniper Aquí Está aquí el sniper Ojo a la espalda Está aquí Lo tengo yo, tengo yo la línea Vale, quédate Entra por aquí izquierda, tete El sniper está detrás de tus paletas Tengo yo la línea, ¿vale? Sí, está detrás de estos paletas el sniper Sí, pero hay que coger el... ¿Dónde está el maletí? El maletí El maletí no tenía mucha gente Aquí está, aquí delante está el maletí Aquí delante está el maletí ¿Alguien con menos de 20 años que corra? ¿Alguien con menos de 20 años que corra? Detrás del bidón Detrás del bidón Detrás del bidón Compañe Detrás del bidón ¿Alguien con menos de 20 años que corra? Y volto Aquí, muerto, aquí Derecha, 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 derecha Como cre case ¿De qué pasa? ¡Aquí! ¡No está muerto! ¡Aquí! ¡Muy buena! ¡Solo en la cabeza! ¿Dónde? 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 ¡No está muerto! cubre, cubre, cubre no nada, no me solte vuelve, 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 buenisima vuelve muerto, muerto, tete v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v. vuelve, lo sali, punta. Muy buenisima, muy buenisima, yo primero, yo primero, todo estaba, todo estaba, no, no, me has dado nada a tu tío, eh, me has dado nada a tu, sigue, 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 de verdad, de verdad, yo estaba muerto, te la has guiñado, tío Ahora veréis una jugada un poco curiosa y divertida, donde yo paro el disparo del compañero y él para mi disparo chocando los cañones de las dos pistolas a la vez, sí, sí, divertido pero muy extraño, algo curioso que es la segunda vez que me pasa en los años que le he ido jugando Que puta de oro, tío, nos hemos ganado el cielo, cabrón, cago en Dios, que puta, esto salga bonito, eh, no, estaba muerto, sí, sí, te paré y tomó la mía, que grande, cabrón, que buena, hostia puta Jugána, jugána, jugána Jugána, jugána, jugána Cubre, cubre, cubre Cubre viví ¿Hay contacto? ¿Tienes contacto? En el fondo Vale ¿Qué? ¿Qué me veo aquí? ¿Qué? ¿Aparecí? ¡No! ¡Buena, compil! ¡Está devuelto! Buenísimo, tío, buenísima ¡Joder! Yo me he matado bien, ¿eh? Yo me he matado bien, ¿no? ¡Me cago un tío! Yo me he matado bien De momento bien, ¿no? ¿La partida? Sí, 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 sí